Alias Gavino hace preocupante revelación. El ELN se adhiere al gobierno Petro en sacar a la gente a las calles. Estas son sus razones. Alias Gavino, integrante de ese grupo criminal, aseguró que están de acuerdo en que los colombianos se movilicen y que seguirá trabajando con el ejecutivo en ese sentido. Para el país está claro que una de las estrategias del gobierno del presidente Gustavo Petro en sacar a la gente a las calles para impulsar el trámite de sus reformas y políticas de gobierno. Asunto que, aunque sea polémico, es válido porque Colombia tiene una democracia sólida. Sin embargo, lo preocupante es que un grupo alzado en armas y que el delinque en todo el territorio nacional esté de acuerdo con el presidente de Colombia y revele que está trabajando con el ejecutivo para sacar a los colombianos a las calles. Nicolás Rodríguez Bautista, conocido con el alias de Gavino y quien fue comandante del ELN, apareció en un video durante una conversación con Pablo Bertrán, donde hizo la siguiente afirmación. El estallido social fue en la cúspide, pero hay que seguir trabajando. Estamos de acuerdo con el gobierno en que es necesario movilizar y organizar al pueblo en asuntos concretos de las reformas y necesidades inmediatas, pero con una proyección importante, dijo Gavino, quien hace parte de la delegación de paz del ELN. Lo preocupante es que ese video se envió a un evento que se hizo en la Universidad Nacional y ese mensaje invita a los estudiantes a que salgan a las calles para apoyar las reformas del gobierno y del proceso de paz. De hecho, Gavino señaló que en un punto de la agenda que se está trabajando con el Ejecutivo, se contempla una consulta a la ciudadanía. En la participación de la sociedad consideramos el corazón de este proceso de paz. Lo hemos planteado como una urgencia para que el pueblo tenga la voz y diga cuál es el camino, dice Gavino. Lo que no está claro, y no se dice en este video, es si esa consulta sería, por ejemplo, a través de una constituyente, temas del que las últimas semanas se ha venido hablando con fuerza a los diferentes sectores políticos por todo lo que ha ocurrido. Aunque el video fue enviado a un evento académico, se conoció su contenido y no se entiende cómo un grupo criminal logra consolidar este tipo de mensajes a los jóvenes del país donde se les invita a salir a las calles. No hay duda de que existe una gran diferencia cuando un gobierno elegido democráticamente invita a marchar a cuando un grupo criminal hace lo mismo y asegurando que está trabajando con el Ejecutivo en ese sentido. Mientras Gavino habla de sacar a los colombianos a las calles este jueves 16 de febrero y luego del reciente secuestro ocurrido en el sur de Bolívar que dejó como víctima al politólogo John Jairo Jiménez. Al parecer en manos del ELN, el ministro de la Defensa, Iván Velázquez, aseguró que en la actualidad no se conoce el número de personas que la guerrilla tiene en su poder. Dijo que se está en la identificación de las personas secuestradas por la guerrilla. Uno de los compromisos asumidos por el Ejército de Liberación Nacional en este último ciclo de conversaciones en La Habana es precisamente el abandono y el secuestro. En todas sus formas, que no es solo el secuestro con fines extorsivos, sino también la retención de personas para otros objetivos. Dijo el ministro Velázquez. Frente al politólogo secuestrado en el sur de Bolívar indicó que aún no hay certeza sobre quién lo tiene. Respecto a la persona secuestrada, hay una información que nos suministraba ahora precisamente el comandante policía respecto de su ubicación. Las acciones cuando existe la posibilidad, como lo manifiesta usted, de estar en poder del Ejército de Liberación Nacional. Asimismo, indicó que haber cometido el secuestro del politólogo LLL habría violado el César Fuego. Una prueba más, como lo denunció el comandante de las fuerzas militares, el general Helder Girardo, del incumplimiento de ese grupo criminal con la intención de paz del Gobierno Nacional. Una violación del César Fuego significa el incumplimiento de un compromiso que se asumió precisamente en el marco del acuerdo del César Fuego. Uno de los acuerdos tiene que ver con el secuestro, de manera que el Ejército de Liberación Nacional, incumplimiento ya de esas obligaciones asumidas en la mesa de negociación, pues tiene que proceder no solo a la supresión del secuestro como un instrumento de financiación, o de retaliación o de control que pretende ejercer sobre la población, sino además de volver a los secuestrados que tiene su poder, dijo el ministro Velázquez.